Después de que los trabajadores de la empresa de reciclado de papel consiguieran una prórroga de 15 días para el periodo de consultas, que en principio expiraba el 20 de abril, las posturas siguen sin acercarse. La huelga se ha convocado para los días 26, 28 y 30 de este mes, con la esperanza de que la dirección acceda a renegociar los 45 días de indemnización iniciales para los 137 despidos previstos. El comité pide condiciones adicionales, como la aplicación del nuevo convenio de pastas, papel y cartón, cantidades lineales para los trabajadores y mejores prejubilaciones. Su secretario Santiago Sánchez insiste en que la empresa quiere imponer sus condiciones. Entre cada uno de los días de paro previstos, los trabajadores han dejado a propósito una jornada de margen para disponer de tiempo en caso de que la empresa decida sentarse a negociar.